Este es el entorno de Sotero. Yo les invito a que puedan bajar algún video instructivo para aprender a usar esta herramienta. Es sumamente fácil, muy intuitiva y sobre todo gratuita para la gestión de archivos. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos enriquecer la información que guardamos de una fuente bibliográfica con otras informaciones para el momento que vamos a realizar la redacción científica. En este caso, como ustedes pueden ver acá, yo he creado dentro de la carpeta docencia con IA justamente para poder clasificar los videos que estuve alzando dentro de nuestra plataforma. Entonces aquí dentro de docencia los videos de docencia y en investigación los videos de proms desarrollados específicamente para cada área. Voy a tomar esta misma clasificación para ir guardando también dentro de estas carpetas las fuentes bibliográficas que vamos a ir enriqueciendo tanto con etiquetas como con vínculos web y vamos a aprender a hacer citas directas e indirectas a partir de estas herramientas. Entonces, vamos a mirar dentro de lo que es, en este caso, hice una búsqueda de docencia con inteligencia artificial con Sidespace. Aquí tenemos entonces el resultado de la búsqueda y vamos a suponer que yo elijo guardar este documento porque este documento, por más que esto está en inglés, acá tenemos las conclusiones de este estudio. Este estudio concluye que la inteligencia artificial puede integrarse a otras tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje y que la inteligencia artificial se está utilizando en el aprendizaje y la enseñanza en esta era digital. Estas son las conclusiones de este estudio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero que nada, debo guardar el documento. Mi recomendación es que siempre, por más que lo pueden guardar de forma automática haciendo clic acá y luego guardando con el navegador, a veces no guarda toda la información sobre todo lo que tiene que ver con los autores. Entonces, yo les recomiendo que entren aquí y recuperen desde el DOI. Se copia el DOI de esta manera y ese DOI es lo que llevamos a nuestro Sotero y recuperamos a través del DOI ahí, pegamos y damos un Enter y entonces a través del DOI se recupera este archivo en particular. Como pueden ver, esto ya estaba acá. Entonces voy a borrar uno de ellos. Pues esto yo ya había hecho para ir mirando que lee el contenido sobre todo. Y aquí entonces lo que voy a hacer es voy a crear una nota. ¿Y qué es lo que voy a poner en esa nota? Y en esa nota voy a poner justamente lo que dice la conclusión del estudio. Entonces puedo copiar esto y pongo dentro de la nota aquí. Entonces, aquí yo ya tengo la, digamos, la información de lo que dice este artículo. Entonces, yo puedo poner aquí mi interpretación. A partir de acá, lo que puedo hacer entonces es una cita indirecta que luego voy a utilizar en mi documento y voy a elaborar esta información que me aporta este documento en particular. Entonces, esta sería mi reinterpretación de los datos. Sí, esta es, digamos, ya mi escritura, lo que yo interpreto. Yo digo entonces que las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden adaptarse a otras herramientas tecnológicas orientadas al proceso de enseñanza y aprendizaje, más aún en esta era digital. Esto es lo que dice este documento en particular y yo guardo dentro esto como una nota. ¿Para qué? Para que yo pueda utilizar esto dentro de mi escrito. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer, puedo crear una etiqueta para poder identificar rápidamente a esta fuente. Entonces, aquí yo le voy a dar una etiqueta de utilidad. Utilidad de IA en educación va a ser, ¿verdad? Utilidad entonces me va a permitir recuperar a esta fuente en particular. Ustedes pueden ver que al añadir esta etiqueta de utilidad, aquí que esta sección de etiquetas estaba vacía, ya aparece la sección de utilidad. La idea con todo esto es que una vez que estemos escribiendo, podamos recuperar por áreas temáticas cada una de las fuentes que fuimos guardando. Pero ya, ¿qué vamos a recuperar? Vamos a recuperar nuestras citas directas e indirectas. Y para eso vamos a seguir haciendo otros ejemplos. Vamos a agregar una fuente más. A partir de la navegación que hicimos entonces. Entonces, obviamente esto tiene que tener una lectura crítica. Es simplemente a modo de ejemplo que yo estoy cargando directamente para mostrar cómo hacer el proceso. Bueno, este otro estudio habla de que la inteligencia artificial ofrece ventajas tanto para profesores como para estudiantes. Y entre esas ventajas está la automatización de tareas y mejorar la eficiencia del aprendizaje. Entonces, esto también podría enmarcarse dentro de la misma etiqueta de utilidades, ¿verdad? Entonces, hagamos nuevamente el proceso juntos. Abrimos a partir de citación, copiamos el DOI. Una vez que copiamos el DOI, llevamos a Sotero. Recuperamos desde Sotero con el DOI. Y aquí entonces vamos a nota. Añadimos una nueva nota. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a copiar? Vamos a copiar lo que el dato del documento y abajo voy a hacer mi interpretación de esos datos para que estos sean datos realmente interpretados por mí. Aquí hago entonces una interpretación. Digo, en base a lo que leí de este documento, que las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden optimizar la tarea de docentes y alumnos. Esto entonces, yo voy a nuevamente escribir acá la etiqueta utilidad. Y al empezar a escribir utilidad, ahí ya tengo, de forma automática, ya aparece, puedo hacer clic nomás encima y le doy Enter para cargar dentro de utilidad. Entonces, para entender cómo funcionan las etiquetas, simplemente esto. Aquí va a ir llenándose de etiquetas que ahora vamos a ir creando en relación a los apartados que va a tener nuestro escrito. Entonces, acá podemos tener de repente clasificadas las fuentes que nos van a ayudar para la introducción. Otras fuentes que nos van a ayudar para explicar las innovaciones. Y obviamente, va a haber seguramente un apartado que hable del uso que se le puede dar. Y aquí, entonces voy a recuperar a través de mi etiqueta utilidad todas las fuentes que hablan de eso. Voy a tratar ahora de buscar otras fuentes que hablen de otros temas para ir creando diferentes etiquetas y poder entender cómo vamos a usar las etiquetas en el momento de escribir y editar. En este caso, aquí encuentro otra, digamos, otra fuente en donde habla que la inteligencia artificial debe verse como una herramienta entre otras dentro de la educación. Entonces, esto, por ejemplo, podríamos usar dentro de lo que sería la parte introductoria. Cuando vamos a hablar de qué es la IA y qué es una herramienta más. No es la herramienta, no es la más importante. No es una herramienta más. Entonces, esto podríamos usar para la parte introductoria de lo que sería nuestro documento. Entonces, nuevamente, y a modo de que se fije el procedimiento, lo que voy a hacer, voy a volver a grabar, voy a volver a recuperar, voy a hacer todo el procedimiento para refrescarles la memoria. Entonces, copio el DOI, voy al sotero, recupero a través del DOI en el sotero, habilito la nota, y lo que voy a copiar entonces es justamente el... Acá la parte nueva, ¿verdad? La parte nueva que habla de que es una herramienta más. Entonces, ahí hago mi interpretación. Y entonces lo que leo yo de esto es que la inteligencia artificial debe interpretarse como una herramienta más entre varias que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí, entonces, voy a cambiar la etiqueta. La etiqueta voy a poner como de introducción. Y esta es una nueva etiqueta. Al poner el Enter, entonces acá aparece la etiqueta de introducción y puedo seguir cargando de fuentes lo que voy a ir trabajando dentro del aspecto introducción. En este caso, encontré algo que habla sobre el tema de que los docentes no pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial. Y esto yo voy a utilizar dentro de lo que sería más o menos la conclusión o hacia el final del documento. Entonces, por eso voy a habilitar una nueva etiqueta que le voy a llamar Conclusión o Conclusiones. Y aquí, si es importante trabajar de... ir viendo como para poder ordenar esto en el documento de texto. Eso lo vamos a hacer a continuación. Aquí podemos ver que hay algunas etiquetas que yo no... no... no elegí... no asigné... Y es que a veces los metadatos ya traen etiquetas como parte de los mismos. Entonces, directamente, si hay etiquetas que yo no reconozco hago un clic con el botón derecho y doy borrar etiqueta para quedarme solamente con las etiquetas que yo establecí. Entonces, en este caso borro las que vinieron agregadas a la fuente y me quedo con las etiquetas con las que estoy trabajando. A partir de esta colección, entonces, acá yo tengo las fuentes mezcladas con los videos que estuve grabando en una misma biblioteca. Entonces, puedo... por ejemplo, si es que esta fuente aquí tiene ya su nota, puedo agregarle algún elemento relacionado. En este caso, por ejemplo, puedo añadir que está relacionado con este video y esta información también queda guardada. Entonces, de esa manera se va enriqueciendo no solamente con... con las etiquetas sino que yo puedo ir añadiendo en este caso dentro de mi biblioteca otros... digamos... otras fuentes que tienen relación con esa fuente como para poder ir vinculando cada uno de los elementos de la biblioteca. Asimismo, aquí puedo ir agregando en el caso de que no tenga la dirección web, puedo agregarle la dirección web u otra dirección web que... que quiera yo linkear o agregar a esta fuente o también puedo adjuntar archivos. Si es que por ahí yo tengo alguna... alguna imagen, alguna tabla, entonces también puedo enriquecer dentro de mi propia biblioteca. a partir entonces del programa con el que vamos a procesar el texto en este caso Word entonces nosotros tenemos la etiqueta Sotero en donde podemos hacer la inclusión de citas por un lado aquí y una vez que hagamos toda la inclusión de citas podemos agregar bibliografía de forma automática. Entonces lo que vamos a ir haciendo y construyendo en base a la lógica que estuvimos proponiendo del documento para generar las etiquetas. A partir de acá entonces esta sería la estructura básica obviamente cada uno va a ir estructurando y generando sus etiquetas de acuerdo a cómo va a organizar su documento. A modo que este sea un ejemplo muy práctico voy a hacer con estos tres con estas tres secciones bien cortito como para poder demostrar cómo podemos ir utilizando la herramienta. Entonces vamos a lo que sería la introducción y para la introducción podemos ir ya consultando la base de datos que estuvimos cargando. Entonces vamos a ir a Sotero y dentro de Sotero vamos a tocar esta etiqueta que es la de introducción y nos van a aparecer las dos fuentes con las que a las que asignamos la etiqueta introducción y acá tenemos dos notas este sería el iconito de la nota tenemos dos notas que nosotros ya estuvimos trabajando aquí tengo en bullet la idea original y aquí tengo ya la idea trabajada entonces yo puedo directamente copiar esto porque esta sería una cita indirecta ya es una interpretación del dato entonces puedo copiar y directamente pegar dentro del documento entonces ¿qué le faltaría a esta cita indirecta para que nosotros cumplamos con las normas de la redacción científica justamente es citar y aquí para poder citar necesitamos solamente conocer el nombre de la fuente o el nombre de algún autor para poder recuperar de forma fácil entonces voy otra vez al sotero y miro acá uno puedo ver alguno de los acá tengo el autor corporativo sería la Universidad de Tasmania y después tenemos los autores personales entonces acá tenemos el apellido eager podría ser uno de los que consultemos y o bien puedo copiar el nombre de la fuente prompting higher education towards AI augmented teaching and learning practice entonces puedo copiar el nombre de la fuente en este caso voy a elegir el nombre de la fuente voy de vuelta al word para insertar la cita tengo que separarme un espacio y activo la herramienta de cita y dentro de esta herramienta yo puedo elegir cuál va a ser el formato con el que voy a escribir tengo muchos más si los formatos no están acá los que están buscando pueden ir a gestionar estilo y pueden bajar otros estilos acá el más utilizado generalmente es el de APA séptima edición y el de Vancouver para el área de salud en este caso vamos a utilizar APA y le damos ok y dentro de de este navegador podemos pegar directamente el nombre de la fuente y ahí ya recupera directamente con un enter entonces vamos a tener agregada ya la primera la primera cita indirecta lo mismo voy para la segunda para utilizar la segunda cita que vendría a ser esta entonces puedo copiar copio y pego solamente para hacer una demostración obviamente esto es digamos hay que hacerlo durante la redacción entre entre las demás ideas que vamos escribiendo aquí entonces pego la segunda dice importante desarrollar actividades interactivas dentro del aula para potenciar el proceso enseñanza aprendizaje voy a poner nuevamente aquí la cita entonces voy a revisar en este caso sería towards applying powerful large AI models models in classroom copio el nombre de la fuente agrego la cita ahí ya no me pide determinar qué tipo de formato voy a tener porque ya lo hice una sola vez eso pregunta copio el nombre de la fuente para recuperar y con un simple enter agrego obviamente aquí va a ir más desarrollado pero es simplemente para que veamos entonces hemos terminado en teoría acá la parte introductoria voy para la parte de utilidad cómo recupero entonces utilidad vuelvo aquí al área de las etiquetas desactivo la etiqueta introducción y activo la etiqueta utilidad y aquí tengo todas las notas que yo estuve ya cargando relacionado a aquellas fuentes que hablan de la utilidad de la ya lo mismo el mismo formato que estuvimos conversando aquí arriba sería la cita directa y aquí abajo la cita indirecta vamos a mirar este entonces que habla que el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial promueve el aprendizaje esto puedo copiar directamente voy a recuperar la cita para este párrafo voy a mirar entonces aquí entonces análisis of the application of artificial intelligence in education in education and teaching así se llama copio y voy a pegar aquí el nombre de la fuente para recuperar recupero y agrego ahí la cita en este caso podemos ver como el dato cargado no corresponde al de una cita y si entro al sotero veo realmente que le estaría faltando la sección de autores entonces que es lo que hago en este caso es muy interesante porque vamos a curar este contenido curar quiere decir completar lo que le falta que es lo que vamos a hacer vamos a ir dentro del texto completo y vamos a cargar de forma manual tanto apellidos como iniciales de los autores que es lo que le estaría faltando a esta cita para ello lo que voy a hacer voy al pdf doy doble clic en el pdf y ahí tengo en este caso es una sola persona de apellido G G y GXAN es entonces el nombre probablemente o podría ser al revés tendríamos que mirar bien esto entonces vamos a copiar agregamos aquí y ponemos la inicial entonces aquí volvemos al Word y como esta cita está desactualizada lo que necesitamos hacer para que se corrija de forma automática simplemente es tocar el botón de Refresh Refresh va a permitir actualizar de esa manera la información de una cita inclusive cuando agregamos citas nuevas o sacamos citas existentes con Refresh vamos a hacer que se actualice toda la información de las citas que estamos cargando en este caso entonces termino la parte de utilidad como ustedes pueden ver cada una de las citas está referenciada aquí obviamente tenemos todavía que cuidar el asunto de la coherencia y del flujo de la escritura que tiene que ver con justamente la parte semántica de la redacción científica que ahora no vamos a hablar pero que por ejemplo para no tener tantas citas lo que podemos hacer es incorporar en una cita con múltiples autores este párrafo que yo tengo acá entonces lo que voy a hacer es incorporar todo esto que habla de la utilidad con una sola cita que mantenga que converger a todas las citas en una sola sería una cita multiautor para ello lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente para poder hacer eso entonces lo que voy a necesitar es saber el apellido para poder recuperar de mi biblioteca a mis autores en este caso he adul munen al husseini y kumar entonces voy al final de todo y agrego nuevamente la citación y aquí abro la vista de toda mi biblioteca y entonces acá si selecciono la carpeta donde están los las fuentes de lo que estoy escribiendo y voy a la opción de fuentes múltiples y ahí entonces recupero por apellido a lo que necesito integrar entonces en este caso he le doy agregar adul munen también agregar al husseini ahí le doy también y por último kumar aquí entonces son cuatro autores que van a estar todos en una sola cita y puedo eliminar eliminar a las citas ya que todo esta digamos todo todo el párrafo está escrito sobre estas ideas y lo que acabo de hacer entonces es un parafraseo de las ideas que obtuve de estos cuatro autores entonces en este caso tengo un párrafo total con una cita multiautor de los cuatro autores de los cuales yo saqué este párrafo que no es un plagio porque está basado en mis citas indirectas por último para trabajar en el área de conclusiones entonces haría lo mismo voy nuevamente a Sotero desactivo la pestaña utilidad y activo la pestaña conclusiones en este caso obviamente acá voy a tener más solamente que por una cuestión de tiempo voy a usar ya esto que acabo de hacer ahora copio dentro de las conclusiones y antes del punto hago un espacio y voy a agregar entonces puedo copiar el nombre de la fuente y aquí directamente recupero por nombre la última fuente bien una vez hecho esto entonces lo interesante es que el documento yo puedo seguir agregando citas sin ningún problema o sacando citas sin ningún inconveniente y acá directamente lo que nosotros vamos a hacer es agregar una bibliografía de forma automática basado en las citas que acabamos de utilizar en este caso entonces vamos nuevamente a Sotero y vamos a dar agregar una bibliografía y vamos a tener ya agregada la bibliografía ordenada en este caso por orden alfabético porque la digamos el estilo APA ordena que sea por orden alfabético ahora fíjense como no tienen que preocuparse en los casos en donde tienen que ser en letra normal o en itálica esto ya tiene todo cargado de forma automática cualquier cambio que ustedes hagan dentro de su Sotero entonces directamente ustedes vienen y le dan refresh y eso se va a actualizar de forma automática vamos a suponer voy a pasar la bibliografía a otra página vamos a suponer entonces que se les pida que este documento se pase a otro formato de escritura y que en vez de escribir en APA se tenga que escribir en Vancouver entonces en ese caso directamente vamos a preferencia del documento y pasamos de APA directamente a Vancouver y fíjense como las citas van a pasar de tener el nombre perdón el apellido y el año pasan directamente a enumerarse por orden de aparición ¿sí? entonces tenemos 7 y obviamente la bibliografía también cambia según el formato ya no está ordenada por orden alfabético sino que está ordenada por orden de aparición y aquí entonces ustedes pueden poner en preferencia al documento el estilo que ustedes necesiten fíjense que hay bastantes y pueden bajar más en gestionar estilos entonces de esta manera vemos como este gestor bibliográfico nos ayuda a no solamente guardar el contenido sino que al mismo tiempo nos ayuda a poder organizar el contenido durante el momento que estamos escribiendo espero que esto sea de mucha utilidad y les animo a aventurarse en el uso de los gestores bibliográficos nos ayudó уляz la la